Palabra en primer lugar a la defensa del Fadual El Aquil para que renuncie a un testigo, pero lo va a hacer a pudacta, para que no tenga que presentar en fin. Se reanuda la sesión. La defensa de Adelila el Fadual El Aquil ha comunicado al tribunal que iba a renunciar a un testigo. Por favor, cuando quiera. Sí, señoría. Por parte de la defensa 10 se renuncia al testigo 582, Duace Lambrani. Gracias. Siendo la única parte proponente, se tiene por renunciado dicho testigo. Que comparezca el testigo con número 457 de la lista, don Fernando Huerte. Guarda en silencio, por favor. Buenos días. Siéntese, por favor. ¿Comparece usted como sabe en calidad de testigo? Guarda en silencio, por favor. Guarda en silencio, por favor. ¿Comparece usted como sabe en calidad de testigo? ¿Jura o promete decir la verdad? Sí, lo juro. Si faltara la obligación que acaba de contraer, es mi deber informarle que puede incurrir en un delito de falso testimonio, castigado con pena de prisión, multa y accesorio y inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, alguna relación, alguna condición, alguna cosa que pueda impedirle o dificultarle decir la verdad? No, sí. Conteste, por favor, en primer lugar a las preguntas que le va a dirigir la defensa de Yamal Fugan y Basil Gayun. Sí, para ver en la sala. Hola, buenos días. ¿Pertenece usted a un cuerpo fuerte de seguridad del Estado? ¿Cómo? ¿Y si pertenece usted a algún cuerpo fuerte de seguridad del Estado? No, señor. ¿Realiza usted trabajos de seguridad en otro campo? No, señor. ¿A qué presos ha visitado usted la cárcel de Villabona? A petición de uno de los reclusos que nos solicitó ayuda de tipo de revistas o cosas en árabe. ¿A qué presos ha visitado? ¿A qué presos, pues? Ben Ismael, al del Cari, me parece que es. ¿Sabe usted por qué le solicitó esas revistas? Pues no, no, me imagino porque al ser árabe estar en un país diferente, pues necesitaba leer algo de su idioma. ¿Pero por qué se dirigió a usted concretamente para pedirle esas revistas? No, no se dirigió a mí, se dirigió a la Asociación de Amigos del Pueblo Palestino. ¿En otras prisiones ha visitado algún otro preso? No, señor. ¿Ha recibido alguna, a la Asociación de Amigos del Pueblo Palestino, ha recibido alguna otra petición de visitas en Villabona? Sí, señor. ¿Y las ha cumplimentado usted o otra persona de...? Nos recibimos una, hará pocos, dos o tres meses, y ya viendo lo que nos había pasado, pues solicitamos más información sobre este, a esta misma persona que nos solicitaba ayuda, y no volvimos a contestar, a tener contestación de él más. Después de esta visita, bueno, después de esta petición de revistas, ¿por qué se decidió usted a visitar a Abdel Crimen de Ismael? No, no entiendo. Que después de que le pidió la revista, ¿por qué van físicamente a visitarlo? ¿Por qué se decidió usted a ir a la prisión? Hombre, nosotros, él nos llamó para recibir información y saber de nosotros, y recibir las revistas, y nos fuimos allí a llevarle las revistas, y allí cogimos y le visitamos. ¿Sabía usted que era miembro del GIA, del Grupo Islamista Argelino? No, señor. ¿Sabía usted que era miembro de la misma célula de Alekhema Lamari? No, señor. ¿Cuándo realiza usted la primera visita a Abdel Crimen de Ismael? No recuerdo muy bien, pero... Hace tres o cuatro años, es que no lo recuerdo muy bien ahora ya. ¿2003, 2004? Pues no lo recuerdo bien. ¿Cuántas veces me visitó? Tres, creo recordar. Dos o tres, no sé si yo creo. ¿Y en esas tres ocasiones, además de informarle de las revistas que le facilitaba o del objetivo de su organización, ¿teniendo algún otro tema de conversación? No, no sé si yo creo que le pagó el tratamiento odontológico, nosotros a pensión de él le ayudamos en parte de ese pago. ¿Y por qué? Pues como ayuda humanitaria. ¿Ustedes luego nos informaron de quién era Abdel Crimen de Ismael? ¿Cómo? ¿Ustedes después de la primera visita que le realizaron a este preso nos informaron de quién era? A última hora sí recibimos, vamos, leímos en la prensa que estaba encausado, no recuerdo por qué tema, y entonces ya fue la última vez que decidimos visitarle. Porque hasta ese momento nosotros considerábamos que aquí en España creíamos que no tenía ninguna cuestión ilegal, vamos, que hubiese hecho nada aquí en España. ¿Recuerda usted si esta última visita fue después de los atentados del 11 de marzo de 2004? Pues no lo recuerdo, pero no lo recuerdo bien. ¿Le habló Abdel Crimen de Ismael de Alequem a la Mari? No recuerdo ese nombre. No estoy seguro, no lo recuerdo bien. ¿Usted cuando le dio en prensa el nombre Abdel Crimen de Ismael, no lo hubieron asociado con el de Alequem a la Mari? No señor. ¿Le habló Abdel Crimen de Ismael, sabe que tiene relaciones con miembros de la banda terrorista ETA? No señor. ¿Sabe usted, o le ha contado a Abdel Crimen de Ismael, que le habían encontrado en su poder la fórmula de la cronatita? No señor, lo leí por la prensa. ¿Y luego no lo comentó con él? No señor, yo... De eso ya no hubiese... Yo creo que fue posterior a mi última visita. ¿Sabía usted que también estuvo procesado en la perción, bueno, está procesado en la perción Nova? Creo que algo le hizo en ese tema, sí. ¿Conece usted a Safuán Sabaj? No señor. ¿Sabe si era conocido de Abdel Crimen en Ismael? No señor. ¿Conece usted a Inspector Manuel García Rodríguez de Estupefacientes de Avilés? No señor. ¿Sabe una pregunta más seria? Gracias, Ministerio Fiscal. Una única pregunta. ¿Ha dicho, llegaron ustedes a hablar entre los dos, entre usted y él, del tema de ETA en la entrevista de 9 de octubre de 2004? Yo creo que no, no recuerdo, yo creo que no. ¿Él en algún momento le reconoció haber tenido contactos con la banda terrorista ETA? No, eso seguro. No hay más preguntas. Gracias. ¿El resto de las acusaciones? Sí, con la venida señoría. Por Ángeles Pedraza y otros. Ha contestado usted que mantuvo tres entrevistas. En la primera, ¿no le preguntó o no se informó directamente tanto por la prisión o preguntándoselo directamente a él cuál era el motivo de estar ingresado en prisión? Porque usted dice que ha conocido por la prensa luego sus relaciones. No lo recuerdo. ¿No lo recuerda o no le pregunto? Pues no recuerdo si se lo preguntó o no. Bien. ¿Recuerda usted que después en la prensa parece ser que se publica la conversación que usted mantiene con este interno? ¿Recuerda eso? Sí, salieron unas... Vamos, por lo que se ve estaban grabadas las conversaciones y salieron a la prensa. Sí, usted las vio, vamos, las leyó. No, no, no. Yo que voy a oír las citas. Vi lo que traía la prensa. Lo que traía la prensa. ¿Reconocía usted que... Usted, en su poli interno, reconoció... ¿Reconocía que esa era la conversación que había mantenido? Pues no lo recuerdo. No lo recuerda. Ni en relación a las cosas normales, ni en relación específicamente a una conexión islámica y terrorismo de ETA. No. Bien, ¿conoce usted o tiene alguna relación con Khaled Madani, alias Al-Yaziri? No. De acuerdo, ninguna pregunta más. Gracias, ¿alguna acusación más? ¿Las defensas, alguna pregunta más? Las defensas de Arachita Griff y Axel del Mente, señor Ucher, con la veña de la sala. Buenos días, señor. ¿Usted actualmente qué trabajo? Otra pregunta, señor Letra. Señor, ¿es usted Virgen de PSOE en Avilés o en Asturias, señor? No, en absoluto. Soy afiliado de base de la agrupación socialista de Gijón. Dice la condición, señor. ¿Condiciona su testimonio hoy? ¿Cómo? Que si la condición de pertenecer a un partido político determina o condiciona su testimonio. No lo sé. No hay preguntas. Gracias, señor. ¿Alguna defensa más? Muchas gracias. Ya se puede marchar. Vale, gracias. Que comparezca el testigo 458, Rabia... Doña Rabia Gaya, el precio pone. ¿Alguna agua, ya sabía? Don Rabia Gaya, siéntese por favor comprece usted en calidad de testigo ¿jura o promete decir la verdad? yo lo juro si incumpliera la obligación que acaba de contraer da exactamente igual que sea un juramento una promesa, es decir, usted está obligado a decir la verdad si no dice la verdad, le informo que puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión multa y otra llamada de inhabilitación ¿hay algo, alguna cosa que cree usted que pueda impedirle o hacerle difícil decir la verdad hoy? ninguna conteste por favor en primer lugar ¿tiene alguna relación de amistad íntima o de enemistad manifiesta con los procesados? ¿tiene alguna relación de amistad con algún procesado? no ¿es familiar de alguno de ellos? no ¿negocios? tampoco conteste por favor las preguntas de la defensa de Zugán y Baselgayun en primer lugar vale con la de la sala buenos días buenos días ¿pertenece usted a algún cuerpo o fuerza de seguridad del estado? perdón, no entendí bien la pregunta ¿pertenece usted a algún cuerpo o fuerza de seguridad del estado? no ¿realiza usted otras labores en materia de seguridad? no ¿conoce usted a Fernando Huarte? sí ¿de qué le conoce? del partido ¿que dentro del partido tiene algún alguna misión en concreto? de organización soy afiliado al partido socialista y digamos es una colaboración de organización como voluntario ¿realiza labores de seguridad? no ¿pertenece usted a la asociación de amigos del pueblo palestino a la que dirige el señor Huarte? no ni la conozco tampoco ¿sabía usted que que el señor Huarte visitaba Abdelkrimen Esmail en Villagona? no para nada ¿usted conocía la procedencia de Abdelkrimen Esmail y su pertenencia al GIA? no tampoco ¿ha visitado usted a Abdelkrimen Esmail en Villagona? no ¿le ha comentado en alguna ocasión el señor Huarte que le pagaba el tratamiento odontológico a Abdelkrimen Esmail? no nunca ¿conece usted a Safuel Sabaj? no me suena ni un nombre tengo una pregunta más señoría gracias gracias el resto de las acusaciones las defensas ya se puede marchar muchas gracias no 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 el testigo 486 declarará a primera hora de la tarde puesto que lo hará en inglés y el intérprete no está disponible que comparezca el 491 de la lista la señora don Vicente y vos buenos días siéntese por favor guarde en silencio por favor como sabe usted comparece en calidad de testigo ¿jura o promete decir verdad? yo juro aunque sobradamente conocido por usted atendido a su profesión es mi deber informarle que se incurre si faltara la verdad perdón la obligación que acaba de contraer puede incurrir en un delito de falso testimonio castigado con penal de prisión multi accesorio y inhabilitación ¿hay alguna circunstancia, relación o condición aunque cree usted que puede impedirlo dificultarle decir la verdad? no ninguna lo único no sé exactamente por qué se me llama pero si es en calidad de abogado de alguien pues lo que implique la vulneración del secreto profesional nada más bien en el caso de que alguna de las preguntas cree usted que su contestación afectaría el secreto profesional lo manifestará el tribunal muy bien conteste en primer lugar si es tan amable las preguntas que le va a dirigir la defensa de Zurgán de Bascenet y Gayun sí, Carolina Ansada buenos días gracias por acudir usted fue abogado de Alquemalamari durante una temporada sí, efectivamente ¿cuándo fue la última vez que tuvo noticia de él? pues creo que es de hace bastante tiempo creo recordar que cuando salió de prisión creo recordar que sí salió de prisión vino a visitarme a mi despacho y creo no recuerdo haber tenido más noticia de él ¿recuerda si si acudió alguien a recogerle a prisión? no lo recuerdo no, es que no lo sé ¿conociste a Juan Sabaj? sí ¿sabe si esta persona puede recogerle a prisión a Alquemalamari? pues lo ignoro no lo sé derivada de su relación profesional con Alquemalamari ¿sabe usted si en alguna ocasión Francia ha investigado a Alquemalamari o le imputó algún delito? que a mí me conste no yo llevé una parte de un sumario que le afectaba y que me conste no ¿sabe usted que San Juan Sabaj visitaba en las prisiones a los distintos miembros del GIA detenidos en la aparición apreciate? pues no lo sé no lo sé ¿sabe usted si Alquemalamari estuvo en alguna ocasión después de supuesta libertad en busca de captura? en busca de captura no recuerdo si llevando yo a la causa soy dictó orden de busca de captura la verdad es que no lo recuerdo creo que siendo yo sabado porque él tuvo varios abogados antes o algún abogado antes y luego algún abogado después no recuerdo que siendo yo abogado de él tuviera busca de captura pero vamos me podría equivocar ¿sabe usted si tiene la obligación de presentarse en el juzgado después de salir de prisión? pues o no lo recuerdo en ese momento no lo recuerdo creo que no pero no lo recuerdo ¿conoció usted a Serjan el tunecino? ¿a quién? perdón a Serjan Ben Abdelmayid el Faquet Serjan el tunecino por ese nombre desde luego no ¿no he hablado nunca por teléfono con él? pues por ese nombre desde luego no me suena Serjan Serjan no lo creo no lo creo vamos no lo sé no lo creo no lo creo es que hablo con muchos clientes que son con nombres raros ¿no le pidió a usted servicios o no contrató a usted un día no contratar servicios profesionales para defender a Ahmed Ibrahim? efectivamente bueno no sé si fue él yo Ahmed Ibrahim me llamó su mujer para ver si me hacía cargo de su defensa y finalmente no me hice cargo de su defensa pero no recuerdo y yo hablé con una tal Elena Ibrahim supongo que sea su mujer esta persona que usted cita pues no lo recuerdo puede que me llamara pero no lo recuerdo no creo no creo puede que sí pero vamos que no ¿ha enviado usted algún fax informando la situación de un procesal de los detenidos por el GIA en alguna ocasión en alguna ocasión en Madrid? si no lo relaciona directamente con la causa no lo relaciona ¿al su hermano Chedadí? ¿algún fax? ¿al su hermano Chedadí? ¿al su hermano Chedadí? pues es posible porque yo llevaba la causa también de un imputado se llamaba Saeed Chedadí y es posible que mandara algún fax si es posible ¿pero relacionado con la situación procesal de los miembros del GIA? pues no lo recuerdo no lo recuerdo no lo creo porque yo llevaba la defensa de Saeed Chedadí salvo que me dieran un número de fax para enviar alguna cuestión profesional y coincidiera que ese fax fuera su hermano Chedadí y yo no lo subiera la verdad es que no lo sé no recuerdo exactamente el número de fax aunque yo habitualmente sí que claro yo mandaba faxes y tenía entrevistas y etcétera ¿estaba Saeed Chedadí incluido en la operación Apreciate? ¿qué operación? Apreciate en la que estaba procesado estuvo procesado Alequema Lamari es que no recuerdo quiere decir Alequema Lamari estaba cuando yo era abogado de él estaba implicado en una en un sumario que hacía referencia al GIA en ese sumario en el que yo interviera como abogado de Akema en una parte no coincidía con Saeed Chedadí no sé si se refiere a ese sumario o a otro sí justamente pues que yo recuerde no el día 11 de marzo de 2004 mantuvo usted alguna reunión profesional con los hermanos de Saeed Chedadí efectivamente les acompañaba ¿sabe usted si acompañaba Safuan Sabah? sí vino Safuan Sabah vino creo que Mohamed Chedadí que era uno de sus hermanos y otro y creo otro hermano de Saeed Chedadí que creo que era bueno no recuerdo el nombre esa reunión la teníamos un viernes y bueno la teníamos ya preestablecida con anterioridad y se aplazó una o dos gracias Daniel me apuntaba señoría gracias ministro fiscal gracias el resto de las acusaciones con la venia perdón señor presidente la acusación de doña Angélica Geria Cortés su hijo menor de edad perdón ¿tiene usted alguna militancia política que pueda condicionar su testimonio? bueno yo soy militante del partido popular pero no condiciono en absoluto mi testimonio nada más preguntas gracias ¿alguna acusación más? sí con la venia señoría Gómez Picos y otros ¿a usted le consta que el señor a la quema a la mari fuese miembro de algún servicio policial? no me consta en absoluto ninguna pregunta más gracias ¿alguna más? ¿alguna defensa? ya se puede marchar muchas gracias que comparezca el testigo de la lista con número 492 Ray Tatari buen día Siéntese, por favor. Comprase usted, como sabe, en calidad de testigo. ¿Juro usted, promete o de cualquier otra forma se obliga a decir la verdad? Prometo. Es mi deber informarle que si incumpliera la obligación que acaba de contraer, puede ser condenado a pena de prisión, multa y asesoría de inhabilitación. Prometo. ¿Hay alguna circunstancia, relación, condición, negocios, que cree usted que pueda dificultar o impedirle decir la verdad esta mañana? No, ninguna. Conteste, por favor, en primer lugar a las preguntas de la defensa de Yamal Zugan y Basel Yagongayun. Sí, Ramírez Shala, buenos días. Gracias por venir. ¿Recuerda usted, como director de la mezquita, si Yamal Zugan ha visitado en alguna ocasión la mezquita de estrecho? Yo no me acuerdo. ¿Y recuerda usted si Basel Yagongayun en alguna ocasión ha visitado la mezquita de estrecho? Sí. ¿Cuál era la actitud religiosa de Basel Yagongayun? Pues la de todos, normal. Yo no tenía esta relación tan estrecha, pero era la normal por acudir a la mezquita. En la mezquita de estrecho, ¿habitualmente se da cobijo a musulmanes que van de paso? Cobijo no. Es un servicio para gente transhuente especialmente de carácter o estable como el personal que trabaja o algunos enfermos por tratamiento. ¿Conociste a Imad Edim Rostom? Sí. ¿Sabe usted si una persona, no sé si la conoce, ¿conociste a Serjan Abdelmarit el Faquet? Sí, la conozco. ¿De qué conoce a Imad Edim Rostom? Era vecino mío. ¿Sabía que Serjan trabajaba en su mobiliaria de Arconsa? No, no lo sabía. ¿Hay una pregunta más seria? Gracias. La defensa de Rabí Osmán, el Sallejo. Sí, con la venía. ¿Desde cuándo es usted? Usted es el imán de la mezquita de estrecho, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo? Desde la fundación suya. ¿Que fue en qué año? 1988. ¿Tienen un jardín, la mezquita? Bueno, tipo de jardín, jardín no, pero sí hay un espacio verde. En ese espacio verde, cuando acuden musulmanes que no tienen un sitio donde cobijarse, ¿les dejan dormir ahí? No, nunca, jamás. ¿Nunca han dormido? A esto entran porque quieren ellos, pero no hay ningún sitio para hospedaje. No, yo no le he preguntado si hay un sitio para hospedaje. Digo, si ahí suelen dormir o alguna cosa se duermen... Se acaba de contestar que no, nunca. Otra pregunta. Ha dicho que en el jardín, no, nunca. Otra pregunta. ¿En algún lugar, no digo que ustedes les dejen y que digan que se hospeden, sino que se quedan allá a dormir, o sea, en el jardín o en otro lugar? Se quedan normalmente en el patio de la mezquita. En el patio. ¿Ustedes, si no les invitan, lo consienten que se queden allá a dormir? Es que no hay manera para evitarlo. Entran por todos los medios. Siempre hemos tenido dificultades para esto. ¿Las personas que se quedan allá a dormir son las personas que no tienen un hogar estable, o los que llegan a Madrid, o quiénes son? No lo sé, de verdad, porque vienen de mucha manera y mucha procedencia. ¿Sabe cómo conocen ese lugar? ¿Corre la voz de uno por el otro, está anunciado, o cómo llegan allá a dormir? Seguro que hay alguna información, si no, cómo van a llegar. ¿Y se quedan de forma estable, o se quedan los primeros días cuando llegan a Madrid, o cómo es? Depende de cada circunstancia. Porque hay gente que se queda unos días, busca luego la vida y sale, otros se quedan más, etc. Es una situación anormal totalmente. ¿Usted desde cuándo conocía a Sarján Meltonesina? Hace bastantes años, pero de casualidad cuando estudiaba en la Facultad de Economía. ¿Él acudía con habitualidad a la mezquita? No. ¿Él acudía más a la de la M30? No lo sé, no lo sabe. ¿Qué relación tenía él con la mezquita? Casi nada, absolutamente. Simplemente vino a celebrar el matrimonio suyo en la mezquita. Ajá. ¿Él se ofreció para dar clases de español a los inmigrantes? Sí. ¿Sabe si llegó a hacerlo? No, porque teníamos nuestra plantilla y no cuajó el tema. Te pregunto no si lo daban como plantilla de ustedes, sino si... Es decir, tenemos nuestros profesores y el curso ya planteado de forma distinta y no necesitamos este... Quizás hecha. Perdón, es verdad que interrumpo. Perdón, no... No apunto si usted le tenía un contrato ni en nómina ni en su plantilla. Digo, ¿sí usted sabe si llegó a dar clases de español en algún lugar de la mezquita? No dio. Pero intentó darlo y no se dejó. ¿La relación con él cómo era? ¿Era normal como otro musulmán o él tenía una situación especial? Como los demás, justamente. ¿No tenía ningún... no llamaba la atención por nada? Nada, nada, absoluto. ¿Usted conoce a Yamal Amidán? No. ¿Qué conocían por el chino? ¿Él no le conoce? No. Bien, no hay más preguntas. Gracias, Ministerio Fiscal. Hola, venía de la sala. Señor Tatari, usted ha manifestado que era ex-imán de la mezquita de Estrecho desde el año 88. Sí. ¿Conocía a Fuad del Moravid? No me hallo del nombre, me suena, pero... ¿Amigo de Basel, de Basel Galeón? Sí, creo que sí, la conozco, sí. ¿Recuerda usted si Fuad del Moravid en el año 2001, 2002, ayudaba a repartir algún tipo de ropa a las personas necesitadas allí en la mezquita? No le puedo asegurar, pero sí tenemos este servicio. ¿Tenían este servicio? Sí. ¿Recuerda haber visto a esa persona en compañía de Serham o de Basel, de Basel Galeón, allí en la mezquita? Me acuerdo que le vi en la mezquita, pero en compañía, a decir la verdad, no me acuerdo. ¿Arabé Osman el Sayed, Mohamed el Ejicio, lo recuerda? Sí, sí. ¿Era una persona asidua de la mezquita? En cierto tiempo, sí. ¿En cierto tiempo? Es decir, al principio, cuando llegó a España, parece que sí acudía a la mezquita. ¿Celebró el matrimonio de él en esta mezquita? No. ¿No? ¿Usted puso en contacto a Rabéi con la que fue su mujer posteriormente? No. No. ¿Sabe usted si Rabéi aglutinaba o se rodeaba de determinadas personas allí para impartir charlas? No, en la mezquita no, desde luego que no. No se permite este tipo de actividad. ¿A Moana el Maladabás lo conocía? Sí. ¿También era, se cuentaba esta mezquita? No, no. Muy poco. ¿De qué lo conocía? Pues simplemente de servicio que presta él como un técnico de reparación de electrodomésticos. ¿Pero porque le prestó a usted algún servicio en su domicilio? Sí. Pero de la mezquita no le conocía. Pues muy poco. Venía a la mezquita, pero como los demás, que saludaba a todo el mundo. ¿Y a su hermano Mutá? Sí, lo conocía antes que él. ¿Usted llegó a conocer también a una persona que ahora mismo se halla presa en Bélgica, que se llama Murat Shabaru? No me acuerdo. ¿No lo recuerda? ¿Y a Larbi? ¿Larbi Benzalán? Tampoco. ¿No lo recuerda? Le llamaban el mensajero de Rabé. A lo mejor de cara lo conozco, pero nombres, ahora no puedo asociar nombre con una imagen. ¿Esta persona, todas estas personas que le he mencionado anteriormente, sabe usted si se reunían juntas, si tenían contacto entre ellas? No lo sé. ¿En alguna ocasión tuvo usted alguna discusión con Serham, el tunecino? No, ninguna. Simplemente le expliqué que la mujer suya, la que pretendía casarse con ella, que no cumplía 18 años y hace falta hacer un trámite antenotario para hacerlo. Se lo expliqué y lo hice. ¿Pero tuvo alguna discusión con él por la que dejó de asistir allí a la mezquita de Estrecho? No, no. Es que no acudía a la mezquita. No hubo manera. Tampoco es mi carácter discutir con nadie. Pues nada más. Muchas gracias. Gracias. ¿Las acusaciones, alguna pregunta? Las defensas. Juan Abenia, la defensa de la Riven Selam. Señor Tatari. Sí. ¿Es habitual en la mezquita que los distintos coranes se presten o se puedan coger libremente por parte de los fieles? Algunos tienen esta libertad de llevarlo por su cuenta, sí. Y los coranes que son propiedad de la mezquita, ¿se dejan también a los fieles para consulta? Por supuesto. Por supuesto. Serán puestos para eso. Y incluso con la posibilidad de llevarlos a casa y luego devolverlos. No. Cuando se llevan, ya se llevan. Y la gente, los distintos fieles, ¿es también habitual que entreguen como donaciones o donativos a la mezquita también ejemplares del Corán? No. No es muy frecuente. Es igualmente... Quería preguntar si constituye o si usted sabe, si es una práctica muy habitual en el mundo árabe islámico, el hecho de que se editen casetes, casetes o vídeos incluso, en los que los mucrís o recitadores del Corán, pues en fin, reciten los distintos versículos. Sí, esto es bastante corriente ahora. ¿Es cierto que este mercado de casetes y de vídeos está extendidísimo en el mundo árabe hasta el punto de que son millones los ejemplares de cintas con este contenido? Esto no lo puedo contestar. De acuerdo, pues no hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa más? A través de usted, si puede ser, ya que conoce a Rabiesmann, se recuerda que al conocerle, él era de las que dormían en la mezquita. ¿Recuerda usted? No lo sé, pero podría ser, no lo sé. Yo no tengo una lista de la gente que duerme. Si conoce lo que son las canciones o la música de la caravana de los mártires, ¿sabe lo que es eso? Este es un nombre genérico que puede ser de muchas cosas, no de unas canciones determinadas. Pero, ¿sabe usted, si le permite la respuesta, si esto tiene alguna referencia con la yihad, entendida como actos de guerra, o son canciones religiosas, o no lo sabe? No, no puedo contestar a esa pregunta. Es un cántico que se puede interpretar de muchas maneras. Bueno, ni más preguntas. Gracias. Ya se puede marchar. Muchas gracias. Gracias. Que comparezca el testigo 496, Dailena Cuayo Mata. Los procesados guardarán silencio. Buenas tardes, siéntese, por favor, en esa silla que tienen enfrente de mí. Gracias. Comparece, como sabe, en calidad de testigo. ¿Juro promete decir la verdad? Sí. Si falta la obligación que acaba de contraer, puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y accesorio y inhabilitación. ¿Hay alguna cosa, alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que pueda impedirle o dificultarle decir la verdad? No. ¿No tiene usted una relación personal con Rafa Zubier? Sí. Bien, pues eso es una relación o condición que puede modificar o incluir en su testimonio. ¿Esa relación permanece en la actualidad? ¿Es una relación estable? ¿Cómo es? No, actualmente es de amistad. Acérquese al micrófono porque no lo oí. Actualmente es de amistad. Es de amistad. Sí, estuve con la mano. Bien, entonces, le informo que está usted obligada a decir verdad. Contesta las preguntas que le va a dirigir la defensa de Rafa Zubier, precisamente. Sí, con la venia. Buenos días. Señora, ¿usted también se le conoce con el nombre de Trini? Sí. Bien. ¿Desde cuándo usted conoce a Rafa Zubier? Hace tres años, más o menos, por ahí. ¿Dónde le conoció? Aquí, en Madrid. Bien. ¿Y usted desde cuándo mantenía una relación sentimental con él? ¿Y hasta cuándo? Pues desde el 2003, por ahí, es ese año. Bien. ¿Usted salía habitualmente con él por las noches? Sí. ¿Sabe si salía con usted, le veía con otros amigos de él, como podría ser, podría ser, por ejemplo, Rachid Arlif, Rachid el niño, podría ser, ¿les conoce a todos estos, el Murar Bar? Sí, sí. ¿Conoce también a una persona que se llama Yacín? Sí, Yacín. Yacín, ¿sabe si era portero de la discoteca de Impacto? Sí. Sí. Bien. ¿Sabe si esta persona, Yacín, tenía unos amigos asturianos? Sí, yo tengo entendido que sí, que conocía a gente de ahí. Sí. ¿Usted les vio en algún momento a Yacín con esta persona asturiana? No, a veces verlo, verlo no, no lo vi. Pero él iba ahí, viajaba ahí, así. Viajaba con frecuencia. ¿Usted no puede decir en qué fechas le veía que subiera? Pues, no sé, no recuerdo mucho, pero en ese año, un par de veces, que lo habré topado, me dijo que... Bien. ¿Sabe si esos viajes tienen relación con Rachid? No sé, no sé. ¿Sabe si el señor Yacín había sido, había estado condenado por tráfico de Rachid, había estado en la cárcel, en algo relacionado con eso? Sí, él estuvo preso, por algo de eso. Bien. ¿Usted conoce también al señor Lofti Svay? ¿Cuál? Lofti Svay, alias Yusef. Ah, Yusef, sí. Le conoce. ¿Sabe si también es amigo de Yacín? No sé. Supongo que sí, todos se conocen, pero no sé, no sé. Yo no sé. Sí, pero bueno, ¿usted les ha visto juntos? Sí, es decir, sí, sí. Siempre en la noche estaban todos juntos. Bien. ¿Y no sabe si el señor, incluso, Yacín, le hace alguna cuestión de hachís, alguna compraventa de hachís a Lofti Svay? No sé. Yo no lo vi. Bien. Vamos a ver. Usted recibió en julio del 2004, se reunió con una persona, se llamaba Mario Gascón. Sí. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Quién le llamó? ¿Fue usted quien contactó? ¿Le llamaron? ¿Cómo fue? No, Mario contactó conmigo, me llamó para quedar conmigo. ¿Dónde quedaron? Quedamos en Sol, en una cafetería. Bien. ¿Quién más estaba con Mario? Estaba, llegó una chica, la que era novia de Rafa antes. Una chica que estuvo con él, no me acuerdo cómo se llama. ¿Sabes si se llama? Elena, Elena. ¿Ireña puede ser? Sí, Irenia, sí, ella. Bien. Vamos a ver. ¿Y en esa reunión, sobre qué asuntos hablaron? ¿Qué le dijeron? Bueno, ellos, en principio Mario me llamó a mí, quedó conmigo, me dijo que iba a hablar yo y él, pero después llegó ella, se habían quedado, y pues hablamos de Rafa, porque Mario estaba, según dijo él, estaba muy enfadado con Rafa, porque había hablado de él, lo había sacado en los periódicos, y esta chica pues también estaba muy enfadada con él. Dice que estaba muy enfadada con él y hablaron conmigo para ver si yo iba a seguir viéndolo, me dijeron que no debería seguir viéndolo, porque ellos estaban muy enfadados con él, ellos querían que Rafa se quedara en prisión, según dijo ella. Ella personalmente me dijo a mí que no quería que él saliera de ahí, fue lo que ella me dijo. ¿Usted detectó que existía una mala relación, entonces, entre Rafa y Irenia? Sí, entre ellas sí, según lo que me dijo ella, sí, se llevaba muy mal, ella literalmente dijo que le había cogido mucho odio a él, y dice que veía muy mal que yo lo ayudara o que lo viera. ¿Usted sabe si incluso Irenia tiene alguna relación con el señor Mario Gascon, o sea, trabaja para él, sabe si ha hecho algún viaje a Marruecos relacionado con un asunto de compañía para el señor Mario Gascon en Marruecos? Pues no sé, yo sé que ellos sí tienen relación, andaban mucho juntos, siempre se llamaban, pero no sé, lo que hicieron ellos no... Esa reunión que usted tuvo con el señor Mario Gascon y con la señorita Irenia, ¿fue antes de que usted declarase ante el Juego Central de Instrucción? Sí, sí. ¿Le dijeron inclusive si usted tenía que declarar en algún sentido, qué es lo que tenía que decir? No, bueno, sí, ella me dijo que deberíamos, él nos sugirió, cuando estábamos los tres nos dijo, que ustedes lo que deberían es ponerse de acuerdo para que él no salga de allí. Y a mí ellos me dieron a entender, ¿sabes?, pues que yo debería hablar mal de Rafa, porque ella no quería que él saliera de allí, porque ella estaba muy enfadada con él. Usted ha visitado a Rafa en prisión, ¿no?, en determinados momentos. Sí. Bien, usted le ha comentado a Rafa en alguna ocasión que él ha sido, pues, ha colaborado en los atentados... No, no, que para nada, a mí no me ha dicho nada. Bien, una cuestión, ¿sabe si está usted, tiene noticias de que en estos días usted, incluso, le están pidiendo el teléfono de este letrado, el Yasin? Sí, Yasin, me ha llamado a mí, no me ha llamado a mí, llamó a una amiga para obtener mi teléfono, porque necesitaba el teléfono. ¿El teléfono de este letrado que le está hablando? Sí, de usted. Vale, ¿para qué lo puede decir? Bien, señor letrado, creo que eso tenga relación con los atentados de los tres de marzo. Perfecto, bueno, ¿ha recibido usted algún tipo de presión ahora de otras personas, en el sentido de lo que tenga que declarar hoy? No, ahora no, solo eso, lo que querían ellos, que yo declarara cosas malas de él, pero fueron ellos los únicos que me hablaron, que querían que yo hablara mal de él. Bueno, por último, hay un informe de la UCO en la que usted dice que Rafa Tujer, su familia, e incluso este letrado estaba recibiendo dinero del mundo, ¿eso lo ha ido usted diciendo por ahí? No, para nada. Vale, de acuerdo, ¿no? No, no han pagado nada, que yo sepa. Ministro de Fiscal, ¿alguna pregunta? Las acusaciones, ¿alguna pregunta? Sí, con la venia, señoría. Una única pregunta. Cuando a usted le dicen que hable mal de Rafa Tujer, en concreto, ¿qué era lo que le decían? Porque hablar mal es muy genérico, ¿no? Sí, pues, no sé, es que ellos tampoco, como vieron que yo no estaba dispuesta a hacer eso, pues se enfadaron y tampoco hablaron mucho, pero, pues, este chico, el Mario, nos sugirió, es decir, literalmente me ha dicho que deberían ustedes ponerse de acuerdo, ¿sabes?, para que este, le llamó una palabra fea a este chivato, le dijeron así, pues no salga de allí, ¿sabes?, porque de Mario había hablado, que lo que tenía que hacer, pero él pensó que estaba mal. Y ella, según dijo, tenía una relación, estaba muy bien y no quería que se le haga la prisión, dijo así literalmente. Eso fue lo que me dijo. O sea, el motivo por el cual ellos estaban enfadados es porque decían que Rafa era un chivato y entonces le dicen a usted que hable mal. Es eso, en resumen, ¿no? Sí, ellos estaban enfadados porque él habló. Querían posicionarse de él. Gracias, ¿alguna más? Sí, sí, con la venia, señor. Vamos a ver, minuto, a preguntas que han constituido por don Mario Pelicar y Giraldini, señor presidente, a preguntas del letrado defensor de su novio, señor presidente, usted ha declarado que sabía las relaciones de amistad que tenían entre Mario y Elena, o Irueña, esta persona. ¿De dónde le viene a usted dicho conocimiento? ¿Lo ha visto usted directamente o se lo han contado? Pues me lo ha dicho el propio Mario. ¿Se lo han, o sea, quién? El Mario ese. Ah. El chico, él me dijo que él hablaba mucho con ella. Hablaban con ella. Sí. De ahí le viene su conocimiento. Claro, me dijo que se veían, que salían. Muy bien. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna acusación más? Hola, venia, señoría. En la acusación número 13, Isabel Ruiz Borrallo, ¿sabe usted si Rafa Furrier viajó a Asturias a finales del año 2003? No, que yo sepa, ¿no? O sea, no tengo constancia de eso. ¿Y sabe si a finales del 2003 se tuvo algún accidente en una mano por una explosión? No, que yo sepa. Una pregunta más. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia, excelentísimo señor. La acusación de González Picos y otros. ¿Usted recuerda en qué fecha visitó por primera vez a Rafa Sugier en la cárcel? ¿En qué fecha? Sí, le visitó la primera vez. En la cárcel. Pues fue... no me acuerdo mucho, pero fue al poco de él entrar en prisión o a los meses, creo. No estoy muy segura. ¿Usted recuerda si antes que usted fue otra novia suya a visitarle con su madre? Bien, ¿cómo puede saber eso? Eso a mí no me lo dirían. A lo mejor lo sabía, es amigo, es amiga de Rafa Sugier. A lo mejor puede saber... Vale, es usted amiga de Rafa Sugier, ha dicho. ¿Conoce usted la novia suya en la época cuando entró en prisión? En esa época estaba él, pues, terminando con esta chica, con... con Liliana. ¿Usted sabe si la ha visitado alguna otra novia en prisión, aparte de usted? Que yo sepa, no. No sé, no. ¿A usted le han dicho en alguna ocasión algún mensaje, le han dado un mensaje de Rafa Sugier, diciendo que el día 28, que usted tenía que decir que el día 28 y 29 de febrero estaba con usted, del 2004? No, a mí nadie me ha dicho nada. No ha dicho nada de eso. No. Vale, muchas gracias. Ninguna pregunta más, señoría. Gracias, ¿alguna más? Sí, con la venia, señor, en nombre de la acusación de Viral Manjón y otros. ¿Por qué no mencionó usted en la declaración que realizó en el juzgado que en la conversación con el tal Mario estaba esta otra chica, Ylenia? ¿Que no dije que estaba? Eso es. Ah, no sé, nadie me preguntó eso. Vamos a ver, usted dice que quedó con Mario en El Oso y el Madroño y que estuvo con Mario y que hablaron Mario y usted y que no había más personas. Claro, es que ella llegó después, sí, la chica llegó después. Pero no lo... Gracias, ¿alguna acusación más? Sí, con la venia, el excelentísimo señor presidente, una única pregunta por Angélica que sería Cortés. ¿Cuál era la relación que mantenía Rafa Suer con el conejo? Ah, de amistad, yo siempre sabía de amistad, de cierto, cuando salían por la noche, divino, eso. ¿Y esa relación era de hacía bastante tiempo? Pues, yo es que no sé mucho qué tiempo, pero es que ellos todos eran amigos, todos salían de noche, pues, pero no sé, alguno lo conocía más, otro menos, pero exactamente yo no sé qué tiempo tenían ellos de amistad, pero sí, se conocían. No, no, no lo sé. Gracias, ¿alguna acusación más? Las defensas, la defensa de Erastraclis y de Darmel y del señor Pichar, con la veña de la sala. Señora, ¿cuándo tiempo conocía, no a Rafa, a Mario Gascón? ¿A Mario? Sí. Pues, yo es que no lo conocía mucho, lo conocía, pues, de Rafa, que Rafa era quien me hablaba de él y andaba con él. Yo personalmente no lo conocía mucho. Algunas veces que lo vi cuando andaba con Rafa, pero ya, cuando más hablamos bien fue cuando me llamó para quedar. Fue el único contacto así que tuvimos de hablar. Desde que entró, señor Rafa, en la cárcel, ¿usted ha tenido contactos con Mario Gascón? No. A través de Emiliana, de esta señora, ¿sabe dónde vive Mario Gascón? No, no sé dónde vive, nunca dónde he vivido. Muy amable señora, gracias. ¿Alguna otra defensa? Y con la venida, la defensa de Raúl González. ¿Conoce usted a una persona amiga de Rafa que se llamaba Víctor? Víctor. Nunca le vio con uno, con un Víctor. ¿Le dijo Rafa que hablaba con miembros de la Guardia Civil? Sí, él me dijo que sí, que conocía a gente de la Guardia Civil. No me explicó mucho, pero sí, creo que tenía alguna relación con ellos, trabajaba con ellos, algo de... ¿Que trabajaba con ellos? Yo entendí, me va a entender, él tampoco lo decía. Quería entender que trabajaba con ellos. ¿No le dijo el nombre de ninguno de ellos? Esto es en el 2003, está hablando. Sí, alrededor del año 2003 fue que estuve yo saliendo con él y eso, pero lo único que se lo veía en ese año. ¿Estuvo usted en alguna, presenta en alguna reunión que tuviera con esos miembros de la Guardia Civil? No. No. ¿En alguna ocasión le dijo, hoy no puedo quedar contigo, hoy he quedado con los miembros de la Guardia Civil? No. ¿Durante ese año 2003? No, decía, a veces no podemos quedar, me decía, pues voy después, no puedo ir, pero no me he especificado a por qué. Vale, no hay más preguntas. Gracias, alguna más. Gracias, ya se puede marchar. ¿Ya se puede marchar? Ya. Que comparezca el testigo 516, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, 24.491. Gracias. Gracias. Guarden silencio, por favor. Buenos días, siéntese. Buenos días. Comparece, como sabe, en calidad de testigo. ¿Juro usted eso promete decir la verdad? Juro. Sabe también por otras actuaciones que si falta el juramento que acaba las obligaciones, que ese juramento implica, puede ser condenado como reo de un delito de falso de testimonio en causa criminal, a pena de prisión multa y accesorio y inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? Ninguna. Conteste, por favor, a las preguntas que le va a dirigir, en primer lugar, la defensa de Rafa Zubier. Sí, buenos días. Mire, ¿usted se da, recuerda, si intervino como secretario en una diligencia de toma de declaración a Rafa Zubier el 19 de marzo del 2004 al ser detenido? Sí, lo recuerdo, estuve en una declaración como secretario. ¿Usted recuerda si en esa declaración estuvo presente algún miembro de la Guardia Civil? ¿De la UCO en concreto? No lo recuerdo, no lo recuerdo, no lo sé. ¿Usted no recuerda que llegase a... bueno, ¿usted estaba presente cuando llegó Rafa a dependencias policiales o no lo recuerda? No, yo en esa circunstancia no estuve, yo solamente estuve en la... de secretario en la declaración, en otra circunstancia no estuve con él. Entonces, ¿y usted solamente recuerda lo que figura en el acta, que estuviera simplemente el instructor y la letrada? Sí, el instructor y el letrado del instructor, que era mi jefe de grupo. De acuerdo, entonces no hay más preguntas, señoría. Señor Ministerio Fiscal, el resto de las acusaciones, el resto de las defensas, ya se pueden marchar, gracias. Que comparezca el 70.635. Con la venia de la sala, y disculpe, esta defensa había decidido, o decide en este momento renunciar a todos los funcionarios policiales. Perdón, me han pasado la notación. Sí, muchas gracias. Pues entonces el señor secretario dará ahora cuenta del escrito que acaban de pasarme de la defensa de Rafa Fuller sobre los siguientes testigos que renuncia, a los que renuncia, perdón. Sí, con la venia del tribunal, por el letrado del acusado Rafa... Sí, directamente, número de testigos. Se renuncian a los siguientes testigos propuestos. Número, 497. Morat Bar. Un momentito. Se tiene definitivamente por renunciado. Siguiente. 498. Ixan Rosales. Solo con el número suficiente. Se tiene definitivamente por renunciado. 499. Se tiene por renunciado. 514. 514. Estaba ya renunciado, se confirma la renuncia. Siga. El 515, que consta con el nombre de... Carlos, sí. Sí, Carlos. Se tiene por renunciado. Siga, por favor. El 517. Siga. 518. Sí. 519. Sí. Y ninguno más. Bien, quedan renunciados los testigos 517, 18 y 19, además de los ya mencionados. Se interrumpe la sesión hasta las 4 de la tarde. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias.